Vamos a darle entonces acá en Mañana Deportiva los buenos días a los Terreros David y Satosky Terreros. Buenos días. Buen día, buen día, Máximo Díaz, buenos días, Satosky, buenos días, señor Dilcio, buenos días al señor Alexis Rojas, a la amable audiencia, donde quiera que nos escuche. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos en este inicio de semana laboral. Buenos días, ingeniero David, Aletis, Dilcio, y por supuesto a la amable audiencia de este espacio Mañana Deportiva, un gusto enorme compartir con todos ustedes a esta hora, esta mañana, en este día ya lunes 6 de marzo de 2023. A un día. Yo soy A.L., oye. ¿Qué es esto? Todo lo que sea A.L., por ahí. ¿Qué es esto? Oye, todo lo que sea A.L., no me importa, todo lo que sea A.L., usted lo... Dime, Dilcio, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos? Bueno, todo el mundo lamentando lo de Vladimir Guerrero Jr., afortunadamente ayer ya mismo se dio a conocer su reemplazo en la persona de Jamer Candelario. Era un pelotero bueno, importante porque batea las dos manos. Bueno, importante, y que ha estado jugando béisbol a lo largo de los últimos meses. De los últimos meses, es así. Jamer jugó pelota de invierno, es verdad que hace rato que se acabó, jugó en la serie final, y evidentemente se fue de inmediato a trabajar, continuó trabajando en la República Dominicana, hasta que finalmente se fue a trabajar. Y que vino de menos a más, porque recuerden que cuando inició la temporada de pelota invernal, Jamer no estuvo a la altura de lo que es un jugador del nivel de Jamer, con grandes ligas, pero después fue tomando la forma, y cuando fue inclusive refuerzo, ya ahí vimos a Jamer. Jamer agotó como 44 turnos, o 46 turnos, y solamente dio 4 hits, arrastró el bate por completo, con los toros del este, pero el timing le llegó en la serie semifinal, o en el round robin, en la etapa de semifundo, ahí nadie batió más que él, ahí nadie batió más que él, esa es la realidad, y fue un tipo fenomenal, bueno, Emilio Bonifacio, que se llevó el MVP, pero yo creo que si usted busca los números, salían, caco a caco, un buen dominicano, ¿sí o no, Dilcio? ¿sí o no? Yo lo recuerdo como ahora, y la verdad es que Jamer es un buen pelotero, pero ingeniero, Jamer es un gran ser humano, una gran persona, un hombre que tú sabes que no te va a hacer lío ahí, un hombre que ya está cristiano, y todo eso, y que siempre está entrenando con su familia, o en la iglesia, y es un buen muchacho, yo me alegro por él, me lamento lamentablemente, valga la redundancia, por Vladimir Guerrero Jr., miren que hemos querido comenzar el programa con lo positivo, con lo que es lo importante, que es el jugador que llega, no el que se va, la verdad es que el Morbo, lo que le gusta es lo otro, ¿verdad? Eso es lo que vende, las discusiones y lo otro, pero la realidad es que hay que darle gracias porque tenemos un buen pelotero, a mí me gusta ese pelotero, que ha jugado primera base, yo se lo dije a Dilcio que... Ha jugado primera base, ojo, la primera base que era la única posición ahí en ese equipo que no tenía sustituto, vamos a decirlo así, entonces se lastima a Vladimir Guerrero Jr., y entonces trae a Jamer, que todo el mundo sabe que es un tercera base en esguinero, vamos a decirlo así, porque también ha jugado primera base. Usted busca los números de Jamer, y en grandes ligas, él ha jugado una cantidad considerable, no dije cinco o cuatro partidos. Cuarenta y cuatro. La primera base, cuarenta y cuatro, lo estuvimos revisando ayer, y ahí la verdad es que no es un primera base original, titular, pero estamos seguros que puede hacer el trabajo en ambas esquinas. Lo que sí tendríamos que ver, bueno, ahora mismo no contamos con un primera base, diríamos nato, Jamer, ojalá y nos dé el mejor rendimiento defensivo, porque todos sabemos que con el Madero él puede aportar, y ojalá que tanto él como Cano, quienes se van a alternar tentativamente en la inicial. Sí, por eso digo que tentativamente se van a alternar en la inicial, ojalá, repito, y nos den un alto rendimiento defensivo, porque a estas alturas de juego se necesita un primera base muy, muy bueno defensivamente. Tú dices que es nato, pero Vladimir no es un primera base nato. No, pero ya es guante de oro, o sea, ya sí es un primera base, aunque inició en la antesala, pero ya ganó guante de oro, o sea, creo que él está en la élite defensiva en las grandes ligas, y nada, vamos a ver cómo él puede desempeñarse. No juega primera base en grandes ligas desde el 2020, o sea, tiene ya un tiempecito, perdón, que no se desenvuelve allí en la inicial, y vamos a ver, vamos a ver, vi a Cano ahí tomando algunas prácticas en la inicial. Cano, quien, verdad, nosotros vimos las deficiencias de movilidad, aunque en la primera base no hay que moverse tanto como en la segunda, pero vamos a ver, vamos a ver, señores. Tengo mis dudas, realmente, en el lado defensivo, en el lado defensivo con relación a... Yo creo que la primera base es una posición difícil, sí, pero es menos complicado en ese infil que otras posiciones. Yo creo que cubrir la primera base, creo que uno de esos dos exponentes podría estar haciendo el trabajo. Yo no tengo... Es decir, yo como que no tengo miedo de que cualquiera de los dos, pero principalmente Jamer, que va a ser el principal, que tendría la principalía, cualquiera de los dos pueda hacer el trabajo en esa primera base. Yo creo que... No, 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 yo me siento como... Yo me siento, en lo personal, yo puedo decir que me siento seguro del equipo, e inclusive, para mí, y perdónenme que lo diga de esa manera, uno no sabe hasta cómo es mejor, porque es que esta no es una... un torneo, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, de quién es el mejor en el papel, o quién tuvo los mejores números el año pasado, o quién fue candidato a MIP hace dos años. No, es el que pueda hitear, el que pueda estar en mejores condiciones físicas. Si tú comienzas a ver los promedios de cada uno de los que van a accionar ahora mismo, son pocos los que están batiendo bien todavía. Claro, no, bueno, eso es lo que pasa que la gente se queda con la estelaridad. Eso es algo que hemos explicado aquí un montón de veces. Yo no sé si ustedes recuerdan, ya entrando a lo de Vlad y Perse, que yo le había comentado a ustedes, que de aquí para adelante, y lo recuerdo como ahora, porque fue al comienzo de los campos de entrenamiento, aquel que le daba una gripe se iba a quedar en el clase. Sí, claro, claro. Y así fue, señores. Miren lo de Vladimir Guerrero. Vamos a cruzar los dedos, porque no haya ningún inconveniente fuera de lo anormal con Juan Soto, que no ha estado del todo, vamos a decirlo así, saludable. Entonces, eso es lo que es el Clásico Mundial, dirse. No sé por qué la gente no termina de entender si ya han pasado cuatro clásicos, ¿verdad? Sí, desde los mil seis. Han pasado ya cuatro clásicos y la gente no termina de entender la estructura, el organigrama y las bemoles de ese evento. La gente hoy está diciendo, ahorita él está con Toronto. Sí, él va a estar con Toronto ahorita. Sí. Él va a estar con Toronto ahorita. Pero eso no quita nada. Es Toronto que paga su dinero. Toronto es que quiere cuidar su inversión. Toronto es que quiere tener en un ambiente controlado al tipo para que no se lastime. Más de la cuenta. Y quiere monitorearlo. Hoy te hacemos unos rayos X. Mañana te vamos a hacer una imagen de resonancia magnética. Hoy tú tienes terapia. Mañana tienes doble terapia. O sea, es eso. Exacto. Sí, porque la gente dice ahorita, él puede que esté en esta misma semana incluso, y eso no pasa nada. Entiendan, señores, las bemoles. Entiendan finalmente lo que es ese Clásico Mundial. Ese Clásico Mundial, ese evento no es más de ahí. Y tenemos años diciendo algo que no se cumple. Que eso hay que quitarlo. Que eso va a desaparecer. Que eso hay que quitarlo. Que eso no sirve. Que eso va a desaparecer porque no van los mejores. Que se yo qué. Eso es mentira. No va a desaparecer nada. Va a desaparecer cuando Grandes Ligas deje de ganarse un dinero. Ah, no, claro. Cuando les resulten en pérdidas esos movimientos. Ahí va a dejar de desaparecer. Pero no porque fulano no va. Porque yo no había visto una fiebre del Clásico sin saber qué equipo iba. Exacto. Como la de ahora. Exacto. Esas boletas que se acabaron en Santiamén. Que ponían 5 mil hoy y a la media hora ya se acababan. Esas gorras. Esas camisetas. Yo no había visto una cosa así en los anteriores cuatro eventos. Entonces no va a desaparecer nada. No va a desaparecer nada. Mientras ellos tengan ganancias y no pérdidas. Sencillamente el evento va a continuar. Con las estrellas. Sin las estrellas. Con los tipos del medio. Sin los tipos del medio. Como quiera. Entonces métase eso en la cabeza a usted, amigo. O métanse eso en la cabeza a todos. El evento no va a desaparecer porque fulano o mengano no va. Ahora, porque nosotros medimos el alcance, la potencia, el impacto de las ausencias de la República Dominicana, pero nos quedamos cortos al medir las ausencias del equipo norteamericano que debe ser el equipazo. Claro, claro, que tiene muchas ausencias. Tú me entiendes. Y si vamos a Venezuela también tiene sus ausencias. Y si vamos a Puerto Rico igualito. Mira lo de Correa. Por ejemplo, o sea, vamos a meternos en la cabeza de que ese es el evento. Y es como tan simple de tú decir, yo no creo en ese evento y me alejo. O si creo y lo apoyo. Exacto. Y cuando digo me alejo es, no bebo el clásico, no compro una boleta para ir, no compro un vuelo, no le doy atención y punto. Es lo único que usted puede hacer. Pero así seguirá siendo, y seguirá siendo así, el clásico mundial de béisbol. Nada va a cambiar. Nada. Ni el tema con el conteo de los lanzadores. No, tampoco. Ni el tema con la fatiga extrema y las lesiones. Ni el tema con las sustituciones. Ni el roster de 50. Ni el roster de 30. Ni el taxi squad. Eso no va a cambiar, mi amigo. Eso no va a cambiar. Podría mejorar, pero no va a cambiar. Es, o son dilciomatos, lentejas. O lo comes, o lo dejas. Sencillo. Es que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y no sé por qué la gente sigue con la bulla y demás, porque ahí está el reglamento. O sea, el reglamento inclusive te dice que si un jugador estuvo fuera el último día de temporada, el equipo, oiga, el último día de temporada el equipo te lo puede objetar. Y qué más si un jugador sufre alguna dolencia en los campos de entrenamiento, que es día antes de los jugadores reportarse a sus respectivas delegaciones. O sea, son tantas las, diríamos que la claridad es tanta en cuanto a los reglamentos que mucha gente se sigue asombrando. Caramba, Soto estuvo fuera de la Innova el fin de semana y la gente se va a asombrar si lo deja fuera San Diego. No, porque ahí está el reglamento, señores. Lo que pasa es que hay un tema, perdón que te interrumpa, David. El fanatismo ciega. Claro, totalmente. Y el fanático no le reglamento. Totalmente. El fanático no le importa si el reglamento dice una cosa, él no es que quiere ver a su jugador. El fanático no le... Ni procesa. Gracias. El fanático no procesa. Hay algo que Jansen dijo en una intervención el sábado en Mister Deporte, que casualmente estaba en el vehículo y lo escuché en CDN Radio, y él dijo, óyame, hay que pensar en lo que vale el jugador para su equipo más de lo que vale él para nosotros, porque como dijo Sato, ellos son los que les pagan su dinero y cada equipo vela por sus intereses. O sea, es un jugador que le pertenece a ellos. Es dominicano, sí, pero ahí está el reglamento. Y cualquier gripecita, cualquier que sea el estornudo, se van a agarrar de ahí y van a decir, yo voy a objetar fulano. Miren, voy a decir una cosa, y puede que suene medio alocado, pero proporcionalmente el Clásico Mundial del Béisbol tiene más restinciones que en la pelota invernal dominicana. Es la verdad. Sí. Pero es la verdad. Claro. Pero claro. Pero es la verdad. O sea, es más difícil. Es más difícil. Y es un evento de ellos, de ellos mismos. San Diego es socio de Major League. Sí. Y como quiera. Como quiera. Pero San Diego tiene que pensar en una temporada que viene por ahí de 162 partidos y quiere tener a su inversión. Le dio 375 a uno. Agrupada. Le dio 375 a uno que va a jugar ahí. Claro. Exacto. Bogal no va a jugar por el otro equipo. Por Holanda. Por Holanda. Soto, Manny Machado. Ahí tú me vienes. 200 millones, gracias. Entonces, espérate. Por ejemplo, vamos a procesar esa parte de San Diego. Pero bueno, uno aquí, entiendo yo, está perdiendo el tiempo con eso. Sí, claro. Porque la verdad que la gente, y no es para menos, es la mente de un fanático, de un aficionado, no es para menos, ¿verdad? Pero uno trata de hacer como un trabajo objetivo para que ustedes vayan ambientándose de qué se trata. Cojan eso así. Cojan eso así con lo que venga. En buen dominicano, cojan eso así con lo que venga. Y goce su equipo. O lo dejan. Goce su equipo. Cojan eso así, pero no comience a sufrir, dice, mucho antes de la competencia. Exacto, porque tú no sabes lo que va a pasar. No se martirice mucho antes de la competencia. Cojan ese clásico así. Si ellos quieren que sean 23 peloteros en el roster, vámonos con 23. Claro. Si ellos quieren que haya 5 de Liga Menores, que eso es lo que yo creo que debe haber, que deben por lo menos tener un pelotero de Liga Menor ahí, vámonos así con ese equipo. Sí, como en el Dream Team. Como el Dream Team, exacto. En su momento, ¿no? En su momento. Pues tú tienes que pensar en el desarrollo, ¿verdad? Pero bueno, ese evento tampoco está para eso. Yo pensando así, lucubrando, vamos a decirlo así, sino una cosa que me salió. Pero la realidad es que lo que estamos tratando de decirles a todos ustedes es que ese es el clásico mundial de béisbol. Y eso, lo único que sirve es para nosotros entretenernos diciendo lo mismo una y otra vez a lo largo de más de una década. Porque no ha cambiado nada de los análisis, ni nada de los comentarios. Los mismos. Es lo mismo. Es lo mismito que se está hablando de 2006 a 2023. Lo mismito. Una pregunta, Satosky y Máximo, no sé por qué no lo he leído y en verdad no he escuchado. Se hizo la diligencia, si se quiere, con Carlos Santana, tomando en consideración su muy buena defensa, ¿verdad? Para ocupar ese puesto de Vladimir Guerrero Yulio. Te digo una cosa. No sé, pregúntale a Nelson. Pero te digo una cosa. No, por eso digo que no lo he leído. Te digo una cosa. No he leído nada relacionado a eso. Ok, ahí vengo yo. ¿Quién es Carlos Santana? ¿Cómo así? Ahora mismo, ¿quién es Carlos Santana? Pero escucha lo que dije. Tomando en consideración su muy buena defensa. Aquí hay un grupo de gente, amigos, familia o no sé de Carlos Santana, que se cogieron y se empeñaron en ponerse nombre. Un nombre que él nunca ha estado interesado. Carlos Santana, pero acuérdate que él participó. No, pero Carlos Santana está, oye, Carlos Santana está ahora mismo, recogido en los Piratas de Spielberg, yo creo que está, que consiguió un contrato de un año y casi retirando su carrera. Carlos Santana ya no tiene eso. Yo creía que él me iba a preguntar por Jamaica. No, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que cómo va a ser? Yo lo prefiero mejor. Pero por lo que te hicieron, señores. ¿Cómo que cómo va a ser? Yo lo prefiero mejor. Yo, yo, yo. Oh, Odilson. Pero Jamaica. Y él dice que cómo va a ser. Carlos Santana. En apreciando un pelotero como Jamaica. Este señor, por eso es que tenemos problemas. Pero ¿por qué? Carlos Santana. Pero Jamaica. Jamaica. Pero Jamaica. Jamaica. Por eso es que tenemos problemas. Es más, yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada. No, yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada. Aguántate ahí. Para que después no me acusen. No, no, pero aguántate. Y me voy y dejo esto así. Pero si Dilson me apoya ya, con eso yo tengo. Pero una pregunta. O sea, parece que se obvió el término defensa. Yo no estoy hablando por lo que representa a Carlos Santana a sus casi 37 años ofensivamente. Porque estamos repletos de ofensiva. O sea, tenemos bate ahí para comer en el local y llevar. O sea, yo estoy hablando de que si Jamaica Navarro es mejor defensivamente que Carlos Santana, defensivamente. Yo no estoy hablando del bate, no estoy hablando de su velocidad. Yo estoy tomando en consideración, repito, la defensa que es algo que necesita. Pero te voy a hacer, voy a volver a hacer una pregunta. De las cuatro posiciones en el infil, ¿cuál es la más fácil para defender? La primera va a ser un cachú, ingeniero. No, no, pero oye, la pregunta que te hice. No, pero ninguna son fáciles. No son fáciles, discúlpame. No, la tercera y la primera, eso es para hombres. Espérate. La esquina caliente. No, eso es difícil, ingeniero, no. Tranquilo, tranquilo. No te vayas, no, espérate. La mayor, no te esgreses. Si tú visualizas el juego de pelota, la mayoría de los batazos, por eso se le llama esquina caliente a la tercera. Ajá. La capacidad que debe tener el primera base, principalmente, es para recoger batazos. ¿Y eso es un cachú? Claro, claro que no es un cachú, pero de las posiciones, si te das cuenta, la más fácil de sustituir en ocasiones es tú colocar a cualquiera en primera. Hemos visto muchos tipos que no te pueden jugar ni segunda, ni shortstop, ni tercera, y te juegan primera. La primera de las posiciones del infil es la que es relativamente de las más difíciles, la más fácil. No es que nos requiera una capacidad defensiva y una inteligencia a la hora del proceso de la base, pero tú, nada más lo que tienes que recoger es pelota. El ingeniero, el mejor, el más analítico. Es así. Dice Rafa Estrella, crack, mira una cosa. Dice, dice Manny Castillo, que esa es otra. Esa es otra que debemos poner en el glosario de preguntas frecuentes. ¿Cuál? El tema de la FIFA, ligando la FIFA con MLB, la FIFA hoy, el fútbol, que dice que Benzema jugó lastimado, que Neymar, que otro más. Eso, 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 eso. Pero eso es totalmente diferente. Pero Benzema no jugó en el Mundial. Porque la FIFA, la Major League no es la Federación Internacional de Béisbol. Y la Federación Internacional de Béisbol no tiene la fuerza de la FIFA. Y no solamente eso. O sea, y son deportes diferentes y amarres diferentes, como tú bien lo dices. Yo creo que tú eres un tipo estudiado, inteligente, profesional, que tú mismo te tienes que responder esa pregunta. El fútbol. Manny Castillo, Acosta. No, no, Manny. Esos son los don Plinny que lo tienen loco. No, pero déjame explicarle algo, Manny. Manny, el fútbol no es un deporte. El fútbol es una religión. El fútbol, el béisbol es un deporte. Tú lo practicas o no. El fútbol. Él dice que cuál es el amarre, que él quiere que le explique. No, no, el fútbol tú naces. Estructuras diferentes, Manny. Es que tú naces con el fútbol. Es que son estructuras diferentes y políticamente la FIFA tiene más fuerza que cualquiera de esas instituciones. La FIFA tiene más fuerza políticamente, mundialmente hablando, que la MLB. Manny lo es. Que la NBA. Oye, mundialmente estoy hablando, políticamente está más enquistada en la política, o en la geopolítica, vamos a decirlo así. Claro que sí. ¿Tú me entiendes? Eso es correcto. Es tan partido político, es tan político eso que hay, hasta corrupción ahí adentro. ¿Cómo corrupción? ¿Satosky? ¿Ellos son los corrupción? ¿Tú ves bien? Por ejemplo, Satosky. Eso tú no lo ves en la NBA, dice que corrupción en la NBA. La defensa. Ojo en Major League. Es decir, la defensa de un país sin armas es su selección de fútbol. Claro. Hemos visto batallas de países. Claro. Deportivamente hablando, pero políticamente hablando. Cuando en el 82, con la guerra de las Malvinas. Hoy está lúcido hoy, sí. Cuando en el 82, con la guerra de las Malvinas. Oye, oye, ¿por dónde se fue? Para las Malvinas. Argentina e Inglaterra. Las Malvinas son argentinas. Sí, Argentina e Inglaterra. Yo leía una novela que decía. Sí, exacto. Argentina e Inglaterra fue una batalla acampal que estuvieron precisamente por eso. Y eso iba a definir, hasta deportivamente hablando, de quién era la de... ¿Oíste, Rafa Estrella? No es así. El tipo vino lúcido y pre-claro. ¿Oíste, Johnny León? Y en este mundial. ¿Oíste, Mani Castilla-Costa? De hecho, en este mundial... Deja que yo le déjale al ingeniero. ¿No te gusta eso? Lo que pasa es que no le la... Pero no te gusta eso. No, deja el relajo tú. Pero déjame hablar. Lo que pasa es que no le la... Ay, él está aquí llamo ahora. Porque yo le estoy agupando al ingeniero. No, pero yo estoy... No, no, el ingeniero estaba hablando y yo hablé. Y tú me interrumpiste. Lo que pasa es que no le la... ¿Qué es esto? Pero no quiere ahora que yo agupe el ingeniero. Me evaluaría. No, no, no me agupe, no. Porque eso... ¿Tú me entiendes? Hay que darlo porque no es con martillo. Nada más, Dircio. Dircio, tu micrófono. Abre el micrófono y ahí Dircio. Que yo es linda. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Bueno, pues entonces... Lo que hay es eso con Vladimir Guerrero Jr. Hoy se reúnen ya... Hoy se reúnen ya... Hoy se reúnen en hoteles. En hoteles. Vamos a decirlo así. Exactamente. Porque mañana es el entrenamiento por si ya. Cuando se reúnen, ¿verdad? Hoy vienen llegando. Me imagino que uno u otro va a llegar mañana mismo y se va a unir y directo a los entrenamientos. Pero se supone que la mayoría hoy debe agruparse en un hotel, no necesariamente en un estadio allá en Florida, porque el equipo dominicano va a entrenar en el complejo de los mellizos de Minnesota. Allá en Fort Myers. En Fort Myers, allá en la Florida. Mucho calor por ahí. Dice que, ¿qué tomaste, ingeniero? Que está haciendo unos análisis agudos. Pero, ¿quién preguntó? Un catedrático como Bernardo Matías. No tomo alcohol ya. No, pero él no habló de alcohol. Ah, no, pero tú sabes que a veces, ¿qué tomé? Algún brebaje, algo así. No, 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 dormí bien. Descansé. Descansé. Y sacando para que la gente sepa que yo, que yo, yo sé lo mío. Lo que pasa es que no me quieren emplear a fondo a veces. Uno en la mañana no puede estar en eso. La mañana es para uno divertirse, para reírse. Claro, claro. Claro que sí. Entonces. Ya Morán está en un lío. Que siga ahí. Entonces, ingeniero Díaz, la pregunta es del millón. ¿Usted hubiese preferido a Carlos Santana? No. ¿Usted hubiese preferido a Yamaico Navarro? ¿O usted hubiese preferido a Jaymer Candelario? Entre Jaymer y Yamaico, sencillo. Primero. Eso eres tú, ingeniero. Exacto, por lo que analicé de Jaymer. Jugó pelota invernal, está en buenas condiciones físicas, es un tipo que sabemos que puede hitear, que la defensa no va a hacer daño a la defensa, porque no es que queremos un guante de oro, sino que no haga daño a la defensa. Es lo único que estamos pidiendo, que no haga daño a la defensa. Que los rodados, cuando venga un piconazo, que el señor esto cogió, tiró un piconazo, que puedas recoger ese piconazo. Sencillo. Sí, eso es así. Mira, hay dos cosas referentes también a ese tema, que es bueno, ¿verdad? Como se trata de la salud de un ser humano, es bueno como que también uno desee que el muchacho se recupere, porque el muchacho llevaba un buen ritmo en los entrenamientos. Me refiero a Vladimir Guerrero, creo que llevaba dos cuadrangulares ya, y estaba muy bien. Ojalá y él se recupere. Y lo segundo es que me hubiese gustado preguntarle a Nelson sobre la segunda ronda. Si lo descartaron o no para una segunda ronda. Bueno, mira, buen punto. Porque recuérdate usted, en el primer clásico, si mal no recuerdo, con Vladimir, recuérdate que se le murió un familiar, y él lo estaban esperando incluso todavía en la segunda ronda. Entonces, hay que ver si Toronto, primero, tiene planes, si Toronto tiene planes de, pues, guardar o permitir que él juegue en una segunda ronda, y si evidentemente el reglamento o el evento, con todas sus diatribas, permite que él juegue evidentemente en la segunda ronda. Si el pelotero sustituyó. Si es que clasificamos. Exacto. No, vamos a ver. Exacto. Si clasificamos. Si clasificamos. No, 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 creo. Si clasificamos, perfecto, ok. Pasamos a la segunda ronda. Y el pelotero sustituyó todo el alto palo. Yo creo que yo voy a buscar, yo voy a buscar a hablarito. Que me perdone con el respeto que se merece. Cuando se tratan de temas así tan complicados, porque no es un dolor en el bíceps ni demás, es un tema de rodillas. De las rodillas. De las rodillas. Un tema de rodillas, eso es bastante complicado. De hecho, hubo un periodista, quien está cubriendo los campos de entrenamiento allá por los predios de Toronto y demás, le hizo una entrevista bastante interesante, lo único que es muy larga, como para colocarlo aquí no tanto, de tres minutos y algo. No, pero eso no es nada. ¿Usted lo quiere escuchar? Eso no es nada, pero como son tres minutos. Aquí él, según sus declaraciones y demás, no suena como que se va a incluir al equipo. Él descartó, al menos. Incluso segunda ronda. Sí, según sus declaraciones. Cuidado, no sé cómo está su libraje o algo, pero habría que revisar si ha aumentado de libra o algo así, tú sabes. Uno no sabe eso, Dilcio. Bueno, el periodista se llama Luis Murphy, él es latino. Sí, amigo de Daniel. Está cubriendo, está cubriendo allá los campos de entrenamiento, muy, 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 muy interesante. Así que si desea. Ponla, 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 o mándase la letra ahí para escucharlo. No, es en Instagram, es en Instagram. Ok. Vamos a escucharlo. Encontramos exclusiva con Vladimir Guerrero en los campos de entrenamiento de los Azulejos de Toronto. Vladi, por molestias en las rodillas, sales de un partido de los campos de entrenamiento a Spring Training. Y lamentablemente, por precaución, el equipo de los Azulejos no permite que compitas en el Clásico Mundial con República Dominicana. Bueno, tú sabes que eso son cosas que pasan en el terreno de juego, obviamente, y uno no quiere que pase eso, pero lo que hay es que cambiar la página y ponernos ready para la temporada y tratar de tener una buena temporada. ¿Cómo te sientes? Porque no fue una molestia muy importante, pero por precaución no estás. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, ahora mismo me siento mucho mejor, mucho mejor que cuando sucedió la cosa. Y obviamente, cuando tú tienes a alguien que siempre está ahí para ti, siempre te da consejos, a veces son decisiones que uno corre ante una persona mayor. Y yo creo que cuando tú tienes a un padre que jugó pelota, o un tío que jugó pelota, y tú recorres a ellos y ellos te dicen que una cosa pasa por una buena razón. Y soy muy creyente en Dios y si esto pasó era porque él lo tenía en su mente y es una cosa difícil de aceptar, pero como te digo, uno es un ser humano, uno tiene que agarrar lo que venga. Y es una cosa un poquito difícil ya que es la primera vez que la familia Guerrero iba a representar el Clásico Mundial. Mi papá nunca tuvo esa experiencia y yo la iba a tener y mira lo que pasa, tú sabes, alguna cosa, tú te sientes como que, bueno, como que por qué, no entiendes. Pero obviamente esto es pelota y la cosa pasa por una razón. ¿Cómo ha sido la comunicación con compañeros de equipo de República Dominicana y con la gerencia? Bueno, muy bien, muy bien, ¿me entiendes? Yo desde que tomé esa decisión llamé y le dije, mira, yo, yo, esto es una decisión que es muy difícil de tomarla y duré un día entero, una noche sin dormir, pensando en eso, cómo iba a decir, qué decisión tomar. Y yo creo que cuando llamé a Nelson Cruz es una de las personas que me conoce y sabe cómo me sentía y yo creo que fue una de las personas que me dijo que todo el mundo sabe que yo quería jugar, que no es una cosa que yo esté diciéndole no a República Dominicana y que me mejore, que me mejore para la temporada. Hablando de eso, ¿cuál es el plan de recuperación? ¿Cuál es la estrategia ahora camino al opening day con los azulejos? Bueno, tú sabes que esto es día tras día, esto es día tras día, depende, hoy amanecí mucho mejor, día tras día, depende cómo me vaya sintiendo, las rodillas que voy a definir, si comienzo a correr temprano, si no comienzo a correr temprano, si estaré listo para la semana que viene, si no estaré listo, ¿sabes? Pero es día tras día y depende cómo ella se sienta. Y por último, te voy a dejar las cámaras de Mbisport TV para que le de un mensaje al pueblo dominicano. Bueno, que me sigan apoyando, son cosas que pasan, uno no quiere que pasen y que esperemos cuatro años más y en cuatro años nos vemos, que estaré ahí. Gracias, Blay. Cuatro años más y después a Blay. No, no, espérate, cuidado. No, no, espérate, tranquilo. No, pero eso es así. Tranquilo, te está para hablar. Eso va. No, pues espérate. Sus declaraciones... Pero es Vladimir que estaba hablando, ¿no? Sí. Sus declaraciones dictan mucho, ¿verdad? No creo que esté pensando en una segunda ronda en caso de que se recupere. Si es que, de hecho, él mismo dice que fue una decisión que él tomó. Él mismo dice, bueno, para mí fue difícil tomar esa decisión. Pensó mucho en llamar a Nelson Cruz y comunicarle que él no iba a participar. ¡Atención! O sea que fue una decisión del propio jugador. Toronto se la puso en la mano. Bueno, tú quieres jugar con esa dolencia, ¿qué tú quieres hacer? Lo mismo que yo dije. Decida. Anteriormente. Ok. Te dicen que tú puedes, es tu decisión, pero tú sabes, ¿verdad? Hay algo por la mano. Tú sabes, ¿verdad? Es tu decisión. Lo mismo. Miren, entonces ya el clásico comienza mañana, como quien dice, porque recuerden las horas adelantadas que nos llevan, que nos lleva al continente asiático y evidentemente mañana va a Cuba y los Países Bajos y también va a jugar Panamá y China-Taipei. Esa es en esa serie, en China-Taipei. Ahí es que se va a jugar. Entonces ya, el día siguiente, Panamá con los Países Bajos y Cuba contra Italia. Países Bajos tienen muy buen equipo, ¿eh? Con Vladimir Valentine, con Sander Bogart, con Jurickson Profar, un equipo con nombres, ¿verdad? Salvo Sander Bogart, pero tiene muy buen equipo. Muy, muy buen equipo. Los Países Bajos. Sí, claro que sí. Muy buen equipo. ¿Sabe por qué le llaman Países Bajos, ingeniero? Cuidadito con ese equipo. No. ¿Los Países Bajos? Sí. No recuerdo. Su nombre lo dice. Están por debajo del nivel del mar. Está lúcido el tipo. Está lúcido. Sí, el tipo parece que no... Yo creo que es contrario a lo que Bernardo dice. ¿Cómo sí? Que no tomo nada. Ese es el problema, Bernardo, que no tomo nada. Bueno, entonces pasamos la página. Hay que decirle a Bernardo que yo tengo 18 años de experiencia en la crónica deportiva. Tengo un par de posgrados. ¡Oh, oh! Soy ingeniero de sistema de computación. ¿Por qué es ese? Soy certificado en diferentes plataformas en los Estados Unidos y en Europa a nivel de tecnología. Sí, es decir, que yo conozco... Pero ¿y por qué usted cada cierto tiempo da como su palmarés? No, porque parece que la gente cree que el término de ingeniero... Sí, su palmarés. Es porque es como... Lo que pasa es que hay gente que dice que el término de ingeniero es como que yo estoy en la calle... Ingeniero en chivo. Licenciado, doctor, tú sabes, los tigres buscándose lo suyo. Le dicen a todo el mundo, licenciado, doctor. No, no, no. Lo mío es de verdad. Entonces, por eso... La NBA sigue en los Lakers jugando bastante bien. Sin el ídolo de David. Me preguntaron que le pregunte a David cómo van los Lakers. Yo creo que es bien. Mira, jugaron muy bien. Sin su ídolo. El partido de ayer estuvo... Mira, jugaron muy bien ayer. Ese partido que lo pude observar también. Sí. Sí, sí, sí. Jugaron muy bien. El retorno de Kerry. Kerry retornó a la palestra, a la cancha. Estuvo en... Lo vi hablando con Lebron. Sí, al final se fue hablando. Lebron es un caballero. Lebron es un tipo bien. Lebron me gusta su forma fuera de la cancha. Porque fuera de la cancha es un tipo amigable. Pero me extraño porque tú estás apostando. No, no, fuera de la cancha. Tú tienes años apostando. ¿A qué? A que alguien va a aparecer a hablar mal de él. No, pero él es un tipo friendly. Sí, alguien va a hablar de él. Mira, entonces no me digas ahora que es un tipo friendly. Es que la vida, nadie es perfecto en la vida. Sí, pero que tú estás apostando. Tienes años. Entonces tú no quieres que esa apuesta perima. Tú dejas una apuesta abierta ahí. Si aparece algún loco algún día, ya tú ganaste. Más o menos. 39, 8 y 6 para la ceja Anthony Davis ayer. 10 de 13 desde la línea de tiros libres. Está muy bien. Contrario a la temporada pasada. Y pues contó con nada más y nada menos que con 7 jugadores en dobles dígitos. ¿Mete mejores tiros libres que Lebron? 6. 6 jugadores en dobles dígitos. Sí, el mejor tirador desde la línea de tiros libres. Es correcto. 16 para Reeves, 14 para Troy Brown. Ahí Vanderbilt, qué bueno ese es el muchacho. Sí, se lució. Vanderbilt es un asesino defensivamente. 10 puntos y 13 rebotes con 4 asistencias. Y Malik Beasley, 12 puntos. O sea, los jugadores de rol respondieron muy bien. Los Lakers, quienes están sin DeAngelo Russell y sin el propio Lebron James, y aún así siguen dando la pelea. Ese oeste está bastante complicado. Están como a tres partidos de la quinta posición. ¿Cuánto contará la bota cosa Lebron en el pie? Dice el dirigente Jenskin de los Grizzlies de Memphis que no hay un tiempo específico para el retorno de Jamoran. Jamoran ya está preso, 20 años. Recuerde que lo apartaron del equipo por dos partidos. Y entonces el coach sale diciendo ayer que no hay tiempo definido todavía jugando, él va a regresar. O sea, que no son dos partidos, nada. No, lo que pasa es que eso el equipo lo hizo para curarse ellos en salud. Pero hay unos reglamentos pesados para el porte de armas y demás. Yo, más que porte o tenencia de armas, yo creo que lo que ellos están cuidando es el tema del mensaje que manda un atleta élite. Claro, claro. Porque olvídate, David, si estuviese legal o no, es lo mismo. A lo que me refiero es, porque hay lugares donde no se permite, por ejemplo, lo que son aeropuertos y demás. Y la NBA está investigando dónde él consiguió esa arma. ¿Qué, dónde? No, no, sí, en serio, de verdad. ¿Tú sabes una cosa? En serio. Porque fue después del partido y ese video él lo grabó en una discoteca. Entonces, hay un proceso de investigación ahora a ver dónde y cómo. Entonces, tú verás, hay un tema ahí, hay un tema con Morant que la liga es bastante... Lo cierto es que una sociedad donde se mete un carajo loco anormal, llámese un mozalbete o un adulto, y mata, asesina en las escuelas, una liga élite, una liga profesional, una liga con buena imagen, no se permite ese lujo. Correcto. Olvídese si es legal o no el arma, si la consiguió por un primo o la compró en la tienda de la esquina, porque donde quiera hay una tienda, que le venden a quien sea que tenga una licencia de mayor de edad. Sí, pero tú puedes tenerla, pero no portarla. Esa es la diferencia. Sí. Tú puedes comprarla, pero cuando tú compras un arma en Estados Unidos, por reglamentación, tú tienes que tener el arma en un lugar, las cápsulas en otras, a ciertas distancias. Pero está bien, ingeniero. Vamos a poner que él grabe para también matarte tu gallito en la funda. A ver. Que él tenga su arma y la compre. Está bien, sí. Y la tenga en su casa. Ajá. Que es donde la puede tener, según tú lo que tú has dicho. O él la puede tener en... No, no, vamos a ponerla en su casa, en su camita. O en su baño. En su casa. Y ahí graba el video, ingeniero. Va a hacer lo mismo. Ah, no, claro, claro. Va a hacer lo mismo. La diferencia no es si tiene licencia o no. Si la grabó en una discoteca o si la grabó en la casa. Si la grabó en el aeropuerto o en el carro. No es diferencia. No, no. Es que tiene un arma y está incentivando y está mandando un mensaje malo. No, no, yo estoy de acuerdo, Sanofsky. Estoy de acuerdo porque inclusive recuerda que Washington cambió su nombre de los Ballets a Wizard. Por Dios. Exactamente por el tema de por la violencia. Por Dios. Entonces, una sociedad que es muy sensible en ese tema y simplemente quiere jalarle sus orejas. Esos muchachos son ídolos. Y él mandó un mensaje disculpándose de inmediato, que me pareció un buen mensaje, un mensaje sincero, pero él tiene que pagar por sus hechos, como él bien lo dijo. Normal. Él dijo que él va a pagar por sus hechos y así es que se cuenta. Ahora, él no lo vuelve a hacer. No lo vuelve a hacer. Y otros que quieran hacerlo tampoco lo van a hacer porque eso es lo bueno de las sanciones. Le digo la verdad, el historial reciente de John Moran en cuanto a violencia no es el más óptimo para ese caso que se dio. Ha sido muy frecuente. Hace un tiempecito, unos meses atrás, él invitó, estaba en un barrio jugando y según los reportes y la denuncia en su contra, él le pegó de 12 a 14 puñetazos a un muchacho que estaba jugando con él. Pero aparte de eso, recientemente en un partido contra Indiana Pacers, luego del partido, se dice, se dice, que el corillo de él amenazó al cuerpo de seguridad de Indiana. El corillo de él, los amiguitos de él y la NBA está investigando eso. Entonces, a eso le sumamos este caso de un video que él mismo, un live de él, no fue que un primo lo grabó, fue él. Y a eso le estamos sumando este live y un muestreo de armas. O sea, que el historial de ese muchacho es de muy poca cabeza. Eso es así. Oye, los corillos dañan, así mismo había uno. Es que son pandilleros, ¿de dónde tú crees que vienen esa gente? Así mismo había un jugador del guero. El papelioso. El papelioso. Mira, un jugador de aquí que tenía un corillo, eso fue lo que lo puso loco ese corillo. Claro, claro, pero ese no es el... Ha habido muchos casos de gente que tiene su pandilla. A la Ibon también tiene su cordillo. De gente que tiene su pandilla. Que anda con su grupo. Pero de Manderosa Mena de los Crips. Vamos a hacer una pequeña pausa, viene la Fórmula 1 por ahí. Recuerden, las informaciones llegan a ustedes cortesía de Ecopetróleo Dominicana, una marca dominicana comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustibles están diseminadas, distribuidas en toda la geografía nacional para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. En Pharma Extra te cuidamos de corazón. Visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento en todos los medicamentos todos los días. Recuerda seguirnos en arroba Pharma Extra RD. También recordarles a todos ustedes que GG Motors, GG Motors es la goma y el tubo de los dominicanos. Atención motorista, en cualquier parte del país, búsquese el sello dorado que identifica la mejor marca de goma, la mejor marca de tubo, hecha especialmente para la República Dominicana con garantía internacional que es GG Motors distribuye para todo el país. Hey, hey, poet, la gran familia. Y recordarles también que en el kilómetro 28, Autopista Duarte, está repuesto del rubio, repuesto del rubio Julio Rosa. ¿Y qué es esto? Cuánta emoción. Repuesto del rubio Julio Rosa con piezas para tu camión japonés de las marcas Mitsubishi, Nodai Hatsun, en fin, una diversidad de marcas importadas usadas de primera calidad para que su camión esté en las mejores condiciones del mercado. Repuestos Julio Rosa rubio, ahí, kilómetro 28, Autopista Duarte. Dale el toque dulce a tus mañanas con las nuevas Friend Toast Tic de Wendy's, deliciosas tostadas francesas, cortadas a manos, crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas con un rico sirot, disponibles de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 y media de la mañana, los sábados y los domingos, un poquito más, media hora más, de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Pruebalas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's. Y recuerda que www.juancitosport.com.do con líneas y resultados en tiempo real de sus deportes favoritos. Juegue desde la comodidad de su hogar o su oficina a través de su tableta celular en www.juancitosport.com.do. Además, contamos con más de 100 sucursales para el gusto del pueblo. Juancitosport presenta en Mañana Deportiva los resultados en las diferentes disciplinas deportivas. Una super jornada en el baloncesto de la NBA ayer, domingo, 130 por 126, Phoenix con Kevin Durant a la cabeza sobre Dallas Mavericks, Kyrie Irving y el señor Luka Doncic, 125, 122, Pacers sobre Chicago Bulls, 113, 105, Lakers sobre Warriors, 102, 86, Brooklyn sobre Charlotte Hornets, Makeup Riches está muy bien, 122 por 119, Portland se impuso sobre Orlando Magic, 129, 119, Thunders sobre Utah Jazz, 142, 110, Rockets sobre San Antonio Spurs en dos tiempos extras, 131 por 129, Knicks sobre los verdes de Massachusetts, Boston Celtics, 117, 111, Milwaukee Bucks sobre Washington Wizards y finalmente Clippers, primera victoria en la era, Russell Westbrook, 135 por 129 sobre Memphis Grizzlies. Carolina derrotó a Tampa Bay Lightning en el hockey sobre hielo, seis goles a cero, blanqueada ayer Pela Azurra, humillación, tres goles a uno a Philadelphia Flyers sobre el equipo de Detroit Red Wings, victoria también del conjunto de Las Vegas Golden Knights sobre Montreal Canadiens, cuatro goles a tres, cinco goles a cuatro, la victoria del equipo de los New Jersey Devils sobre Arizona Coyotes y finalmente tres goles a dos, el equipo de Seattle Kraken venció a Colorado Avalanche en los resultados del hockey sobre hielo. Entonces, ayer ganó el tocayo Max Verstappen y estaremos hablando de eso en breve. El tocayo Max hizo lo suyo. ¡Qué barbaridad!